La Biblia está llena de promesas de parte de Dios, pero llegan momentos a nuestra vida en que a veces uno siente como que Dios no cumple sus promesas. Uno se pregunta, ¿qué pasa Dios? ¿Por qué no llega lo que prometiste? A veces las promesas se tardan tanto en cumplirse que uno empieza a pensar si es que en verdad Dios siempre cumple sus promesas. De una vez te digo que sí, Dios siempre cumple sus promesas. Nunca debemos de dudarlo. Podemos estar completamente seguros que Dios siempre cumplirá lo que promete. Mira lo que dice Números 23 y 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Estas son preguntas retóricas en que la respuesta obvia es, claro que no. Dios siempre cumple lo que promete y podemos confiar totalmente en que cumplirá sus promesas, ya que la Biblia nos lo asegura. Pero para poder entender esto, necesitamos primero comprender algunos principios acerca de las promesas de Dios, porque la frustración llega, no porque Dios no ha cumplido su palabra, sino porque hemos malentendido las promesas de Dios en la Biblia. A continuación, veremos algunas verdades que hay que tener en mente para entender las promesas de Dios. Primero, algunas promesas son para algunas personas en específico y tienen ciertas limitaciones, o sea que no todas las promesas en la Biblia aplican para todas las personas del mundo. Por ejemplo, veamos Primera de Reyes 9.5 que dice, Entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Esta promesa es específica para Salomón, hijo de David, y para su linaje. Así que yo no puedo decir, estupendo, esta promesa es para mí, así que yo seré rey de Israel algún día. No, esta es una promesa para un tiempo, lugar y gente en específico. Por lo tanto, siempre tenemos que leer el contexto para darnos cuenta si la promesa tiene limitaciones. Segundo, tenemos que entender que algunas promesas son incondicionales. Estas son aquellas promesas de Dios que no importa lo que pase, se cumplirán. Tal es el caso en Génesis 9.11, donde habla del diluvio y dice, Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Dios hace esta promesa incondicional de que nunca jamás volverá a inundar el mundo como lo hizo en Génesis. O sea, que no importa lo que pase, Él no va a destruir la tierra con agua. Pero así como hay muchas promesas incondicionales en la Biblia, también hay algunas promesas que son condicionales. Eso quiere decir que Dios promete algo, pero hay una condición que se tiene que satisfacer para que la promesa se cumpla. Por ejemplo, Santiago 4.7 dice, Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Dios dice que cuando estemos pasando por tentaciones, si nos humillamos y si resistimos al diablo, entonces Él huirá de nosotros. Si te fijas, Dios promete ayudarnos en los momentos en que venga la tentación, pero su ayuda no llega automáticamente. Llega si cumplimos las condiciones que no está. Y así como este ejemplo, en la Biblia hay muchas promesas, pero con una condición. Hay un sí, un cualquiera que, un cuando hagas esto, pasará lo siguiente. Así que si hay una promesa que no se ha llevado a cabo en tu vida, pregúntate si has cumplido con la condición de esa promesa. Y la última cosa que debes entender es que un principio es diferente a una promesa. Aquí es donde mucha gente se confunde. Leen cosas en la Biblia y suponen que es una promesa de Dios cuando simplemente es un principio general. Esto es muy común en el libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría y principios prácticos para nuestra vida. Pero no necesariamente son promesas de Dios. Un principio que muchos hemos confundido como promesa es Proverbios 22.6, que todos lo sabemos y dice, Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Algunos padres lo toman como una promesa y piensan que siempre y cuando ellos hagan su parte en guiarlos en el camino de Dios, sus hijos nunca fallarán y nunca se apartarán de los caminos de Dios y se sienten defraudados cuando sus hijos crecen y se alejan de los caminos de Dios. Y es que esta no es una promesa de parte de Dios. Es un principio que si los instruimos en su palabra y les ayudamos en su búsqueda de Dios, cuando crezcan, por lo general tendrán una experiencia positiva acerca de Dios, pero lastimosamente, este no es siempre el caso, porque al fin y al cabo cada quien toma sus propias decisiones. Entonces, lo que quiero que te quede en mente es que Dios cumple todas sus promesas, pero algunas promesas son condicionales y no todas las promesas de la Biblia son para todos. Ahora, pon pausa y coméntalo. Gracias. 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 Gracias.